Música La hipocresía de tus líderes es lo que se hace a volar El sinplacable con tus hijos Más por el escudo de tu verdad Más dos Música No tienes compasión por las masas que te sigan sangre Cosas con la sangre de gente inocente Líderes Hipocritas, explotan y ganan buzos y docentes ángeles Perversos, homocanas, guerres en el nombre de Dios Música 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 Dices Dios salva Ahora es rebuto Inventar sus libros escritos Ya formas parte del clan Música 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 Empezó con un asesinato Con su desprendido historia En la madrugada recorriste Todo el pedestal Tu desolía descansar Años han pasado El ator ventano ha pasado Es el máximo horror que ha experimentado A cual estuve esclavizado Es un fenómeno inexplicable O un alma en pena Que me siga con deseas El ator ventano ha pasado 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!